Volvemos con el Netflix y la verdad es que estoy grabando todo esto seguido, ya que me, como dije en el capitán del video anterior, me iré, no sé, no sé dónde iría a comer, y bueno. Y si mejor me voy, y si mejor me voy, sí, 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 me es mejor irme. Y yo que voy a irme, y eso no es eso. Parcourt. Por favor, si me lo me. Ay, meのは la edgaria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está bien caminando en Haya? ¿No va a estar a Macías? ¿Puedes mirar un segundo con alguna? ¿Lo puedo ver a los mandos que pueden estar en la zona que me tiran? ¿Está en Chirota, Chévere? Macías. Ah, bueno, ¿no? de la fecha y el cuerpo, alientia la corrupción de las ciudades, la piel y los corazones y las mentes de sus santas. En el libro, no es nadie, 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 el mundo se aprende, se confiere a su ser, aunque no lo va a tener aquí, hay un tiempo que lo sé, es decir, hay una diferencia entre lo que nos dice que es la verdad y lo que es que es la verdad. La mayoría de las gira es la que nos dice que es la verdad y lo que nos dice que es la verdad y lo que nos dice que es la verdad y lo que nos dice que es la verdad. Y el señor Díaz, también se puede ver reprimir los pensamientos y confiar en tu maestro, pues no puedes grabar sin el orden, y le dices en la orden, es una victoria que me aconseja que me tienes todo y después que me lo dices. ¿Por qué? ¿Se entrarás tu respuesta cuando te necesites en la orden? Supongo que no me han tomado un solo para la elección, hay falta de respuesta también. ¿Has recuperado otro por el último, además? ¿Qué hay tantos gobernantes? ¿Qué hay de asegurarse de poner fin a su humanidad? ¿Qué hay tantos gobernantes? Bueno, aquí les dejo el capítulo, como saben, tengo que ir más a un lugar, y bueno, denle like, se comentan, compartan, siguenos en Facebook.